Tras una mala racha producto a roturas industriales y limitaciones con el combustible, el ingenio Arquímedes Colinas de Bayamo logra en las últimas jornadas estabilidad en sus producciones. Hay un nivel de aseguramiento de la caña y de combustible, está moliendo estable el ingento, ya los materiales se ven de otra forma, la azúcar está saliendo con más calidad y el proceso se hace mucho más rápido. Sobre estos y otros elementos relacionados con el proceso Fabril, conoció el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca, al recorrer áreas claves de la industria vallamesa e intercambiar con sus trabajadores. Acompañado por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en territorio granmense, y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, el también miembro del Comité Central se interesó además por la atención a los trabajadores en cuanto a alimentación y condiciones para desempeñar su labor. En aras de alcanzar los indicadores de eficiencia establecidos para la contienda y por lo que significa el central desde el punto de vista económico para el territorio, Tapia Fonseca indicó chequear la calidad de las molidas, asegurar la limpieza de las áreas, solucionar las roturas en el menor tiempo posible y controlar el azúcar refino producida. Y sobre todo exigir en cada lugar que se cumpla el procedimiento de operación, la disciplina tecnológica que es una de las cosas que hace años que viene afectando este ingenio, un ingenio que he declarado por muchos años como un ingenio crítico y se está trabajando fuerte en eso para tratar de estabilizar. Con una industria en mejores condiciones técnicas, los agroindustriales del Colina tienen ante sí el reto de aprovechar la materia prima que llega al basculador y sacar el mejor provecho para obtener un producto de alta calidad. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.